Estamos en una efeméride muy especial, se cumplen 10 años sin Gabriel García Márquez, sin duda es una de las figuras más importantes de la historia en la literatura latinoamericana, que era un fanático del cine, él decía precisamente que la literatura y el cine estaban estrechamente ligados, por eso también trabajó en proyectos audiovisuales y por eso muchas de sus obras fueron llevadas al audiovisual. La última fue Noticias de un secuestro, con su hijo trabajando en el proyecto, mirá. Van a matar uno por uno a todos los secuestrados que tienen. Ayudémonos, antes de que todo esto nos estalle en la cara. Nuestro sistema de justicia es una real mierda. Si no somos capaces de juzgar a nuestros criminales en Colombia, tendrán que enfrentar la ley en Estados Unidos. ¿Se acuerda el día en que sacamos esa foto? Bailo, canto. Ay, ¿qué pasó? Está confirmado, es la voz de Pablo Escobar. Y si el gobierno nos para los operativos en contra de mi gente, seguimos con más secuestros, que para eso lo que tenemos son huevas. Los narcoterroristas tienen que entender que el presidente Gaviria les está ofreciendo garantías jurídicas para entregarse. Si no confisan sus delitos ni entregan sus bienes, serán extraditados. Nos vamos a meter en la selva a hablar con la guerrilla. Es peligroso. Yo me sé defender sola. Esposa en manos de los narcos. Me vamos a encontrar, papá. ¿El gobierno qué has hecho? ¡Nada! ¡Nada! Diana Turbay lleva tres meses secuestrada y no ha podido hacer absolutamente nada del presidente Gaviria. Yo voy a ir personalmente a declararle la guerra a Escobar. Una cosa es invocar al diablo y otra venir a visitarlo. Vamos a buscar la manera de que te saquen de aquí. En este país ya no se sabe quiénes son los verdaderos delincuentes. Yo estoy bien y espero que te consientan mucho. No le va a pasar nada. Y de aquí vamos a salir. Tú lo veas. De aquí nadie va a salir vivo. Noticias de un secuestro es una obra de no ficción de 1996, donde precisamente lo que cuenta Gabriel García Márquez, porque recordemos, además del premio Nobel de Literatura, fue primero periodista. Exacto. Y esta es una novela de no ficción en la que precisamente retrata, está basada en 10 personas relevantes de Colombia que fueron secuestradas por el grupo Los Extraditables bajo la orden de Pablo Escobar. Fue en 2022 que se hizo esta miniserie de seis episodios, producía por Rodrigo García, el hijo de Gabriel García Márquez, dirigido por el chileno Andrés Wood. La podés ver en Prime Video, está disponible. Esto sí, es una ficción, pero basada en hechos reales, lo que hablábamos ayer, ¿no? Exactamente. Una cosa es invocar al diablo y otra cosa es venir a visitarlo, dice, en un momento. Y ahí te da... Exactamente. Y hoy, precisamente, en la conmemoración de los 10 años del fallecimiento del gran escritor, es que Netflix Colombia y Netflix Latinoamérica estrenan este avance de una de las producciones más esperadas en Latinoamérica de los últimos años, sin duda. Es una gran producción de Netflix y tiene que ver con la obra más famosa de Gabriel García Márquez. Llega este año y es 100 años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. ¡No, no, no, no! ¿Cómo será llevar algo tan literario, un libro tan conocido, además tan leído en todo el mundo, a la pantalla? Siempre hablamos de eso, del traspaso de la literatura al cine. La verdad, las imágenes que vemos dan muchas ganas de verlas. Un gran desafío. Acá el avance comienza como empieza la novela, precisamente, con el mismo relato. Creo que es un gran desafío porque incluso no es una obra de fácil lectura. Yo creo que empecé a los 16 y terminé como a los 24 años, en el Cien Años de Soledad, con muchos abandonos en el medio. Exacto, eso te iba a decir. Es una obra que uno abandona, vuelve... Esta la quiero, pero me costaba, no me resultaba de fácil lectura. Pero cuando volvés tenés que volver un poquito más atrás porque... Para entender el árbol genealógico, mínimamente. Bueno, les cuento lo que, la bajadita, lo que se dice, el copy del posteo de Instagram, por lo menos, para que vean a ver si hay algún indicio de lo que van a contar. Dice, en el mítico pueblo de Macondo, la familia Buendía se enfrenta al amor imposible, a su pasado y a una maldición que los condena. La serie, serie, Cien Años de Soledad, basada en la obra Cumbre de Gabriel García Márquez, llegará este año a Netflix. Eso es todo lo que sabemos. No hay fecha precisa, sí, que es en 2024. Precisamente a los 10 años del fallecimiento del autor. Hoy traemos este efemerides con esta novedad. Muy bien, y nosotros ya mismo vamos a ponernos en contacto con nuestro público al 11 58 35 87 69. Lo tenés anotadito, agendalo. Queremos saber desde dónde nos estás mirando. Y ya que la efemerides tiene que ver con Gabriel García Márquez, ¿qué libro marcó tu vida? Ay, qué difícil. Yo creo que, mirá, hay un libro que te marca en cada etapa de la vida. Si voy a mi secundaria y pienso en García Márquez, me acuerdo de Crónica de una muerte anunciada, que en su momento me sorprendió y me gustó muchísimo. Muy bien. Sin año de soledad, obviamente venimos de hablar, para mí es uno de los grandes libros que me marcó, sobre todo por lo que tardé en leerlo. El amor en los tiempos del cole, era un culebrón. El amor en los tiempos del cole, ni hablar de chico el principito, me acuerdo que me explotó la cabeza cuando lo leí. Mi planta de naranja lima, dice nuestro productor. No lo leí. Bueno, queremos saber cuál es el libro que ha marcado tu vida al 11-58-35-87-69. O quizás el libro que estás leyendo ahora. También, no es mala. Es mala también. La lectura siempre viene muy, pero muy bien. Acordate, 11-58-35-87-69. Comunicate con nosotros. Contanos dónde estás mirándonos en este momento, en cualquier lugar de la Ciudad de Buenos Aires o de la República Argentina, porque estamos sorprendidos con la cantidad de mensajes del interior que estamos recibiendo. Y hablando de mirar, ¡mírame que me gusta! ¡Ela!